¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Estoy recontenta! ¡Estoy recontenta! ¡Ay, bien! ¡Estoy recontenta! ¡No, no! ¡Estás divina! ¡Vamos a volver! ¡Y volvimos! ¡Vamos a volver! ¡Y volvimos! No, mentira. El aniversario. El 6 de junio, es el día de Marcelino Champagná. Es el día de San Marcelino Champagná, que es un santo de nuestro colegio, ya lo conocerán. Es el santo polémico. El santo de mi canal. El que me dio visitas por tanto tiempo. Todos los años nosotros festejamos comiendo churros. ¿Qué tenía que ver? Comiendo churros. ¿Cuál es la televisión de tu colegio? Comer churros con chocolate. Sí, rico. Los churros de Roberto. ¡Rico, Roberto! ¡Ah! ¿Querés que ve a Roberto en los videos? ¡Ay, Roberto, el cocinero! Roberto y Maxi. Los quejeros del barrio. No te esperamos si no hay contenido. Sí, chicos. Me parece que acá llegó. ¡Tanto quiero un blog! ¡Quiero un blog! ¡Quiero un blog! ¡Aca está el blog, boludo! Bueno, a ver, nuestro colegio es católico. Va a estar la misa de San Marcelino Champagná. Y después vamos a estar comiendo los churros. Imagina aparecer. La gente te quiere, boludo. ¿Qué querés decir? ¿Qué? ¿Vos querés separar? Mierda, casi nos cacha el director. Corramos, corramos, corramos. ¡Ay! ¿Por qué hay una camioneta? ¿Llegó Champagná? ¡Ah! Llegaba, ¿te imaginás? ¡Tengo una camioneta! ¡Bajaba Marcelino! ¿Por qué están los peluches? Los peluches. ¡Ay! Porque había gente que se disfrazaba. En primaria cuando hacían ese acto de Marcelino, había profesoras que se disfrazaban de patasucia y patalimpia, rico. Y siempre decían patasucia y patalimpia. Y era tipo, todos estaban tratando de descifrar cuáles eran las profesoras que se disfrazaban de patasucia y patalimpia. Claro, era como la revelación, era como que éramos fans de patasucia y patalimpia, boludo. Y nada, yo me acuerdo que les tratábamos de mirar las zapatillas y después nos fijábamos en las profesoras que profesora tenía esas zapatillas. No era tan difícil de descifrar. Sí, boludo, sacábamos todas las coordenadas del mundo para poder descifrar. Mirá, acá vamos a ver a Roberto y Maxi. Roberto, ¿querés aparecer un video para internet? No, en este momento no. Mierda, nos echó Roberto. Es mi sueño, boludo, que Roberto aparezca en un video. ¿Por qué? Bueno, acá empieza a haber gente y yo ya me empiezo a morir. Ay, miren, acá está la banda. Esto es un cabo de risa, esto va a ser el mejor día de mi puta vida. No las canciones, escuchen las canciones. Me va a hacer mal. ¿Puedo cantar esto o me va a de cancelar? El escándalo de compartir. Qué escándalo. A mí me dijeron que sí. ¿Cantar? No, no canto. ¿Por qué no estamos por ahí? No, porque me da vergüenza. ¿Quieren que me suba el coro al colegio? Ya me sumo, voy corriendo. ¿Por qué se están mirando todo? Like si los grabás. Me están mirando, boludo. El tema es que... ¿Sabés lo que pasa? En el colegio, ya como que me agarraron bronca después de haber verdeado el champa. Pero ahora estamos festejando el champa y yo quiero compartir, boludo. ¿Te imaginas que me llame el cura? González a confesarse. Yo le digo, ok, te cuenta todos mis pecados. No vine con ella, no la conozco, no sé quién es. Estamos viendo a profesoras de primaria. Porque es lactótipo, no sé por qué están en sexto y séptimo. Son los profesores que tuvimos. Primero me están mirando todo con cara de culo porque me voy a odiar. Y después que la profesora, hay una profesora que con Ariana le regalamos una tanga. Pero no, ni siquiera una tanga comprada y no evita. Era una... Un bombachudo cortado. Estábamos hablando... ¿Qué? Me estás retando porque estoy grabando. Señora, voy a seguir. Bueno, pará, contemos el story time. Estamos hablando por Whatsapp con Ariana de chiquitas. Y no sé por qué mierda estábamos hablando de bombachas. ¿Entendés? Y yo le pongo a Ariana, bueno, amiga, yo te voy a regalar una bombacha. Al otro día, agarré una bombacha, mira, en el cajón toda sucia y rancia. Y se la regalé y se la llegué al colegio. No, no, contigo que la cortaste. Cuando se la muestra a Ariana, nos cagamos de risa y la cortamos una tanga. Tipo, mi bombacha, tipo bombachudo. Le agarramos la tijera, ta, ta, ta. Y fue tipo, la tanga, boludo. Una tanga toda cortada, tipo, a mano por nosotras. Y dijimos, ya, pues, ¿qué hacemos con esta tanga ahora? Porque no la vamos a dar ninguna de las dos. ¿Qué? Se la regalamos a la profesora de lengua. ¿Por qué? No sé si se acordará. No sé si se acordará, pero la estoy viendo y como que... ¿Dónde está? Ahí está. Para mí la tiene puesta. Estamos reviviendo momentos de felicidad. Y me encanta porque de foto está la música del coro. Mi playlist. Pusieron mi playlist de Spotify, boludo. Es muy bueno, gente. Me encanta que me estén dejando grabar este momento. Aleluya, gloria, aleluya al señor. Rico. Muy rico. Eh, 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 eh. Quiero saludar. El escándalo de compartir. Es mi canción favorita. Todos los profesores cantando. Esto es muy divertido. No hay nadie cantando Lourdes. No hay nadie. Era yo sola. Es momento de la comunión. Y nosotros como todos unos católicos no la estamos tomando. Bueno, para, es el momento de que están todos tomando la comunión. Es el momento, es el momento, es el momento. Y están tipo los falsos católicos haciendo celos católicos para que después los profesores le suban la nota. Yo los conozco, eh. Me pongan a nombrar acá y sacamos los rampitos al sol. Ah, güey, se enojaba. Lo bueno, tipo, venís a estos colegios que son católicos y qué sé yo. Las canciones son lo mejor que hay, boludo. O sea, las canciones de la iglesia son las mejores que hay y las más pegadizas que vas a conocer pero no la pensamos enfocar porque ahí sí me suspenden y me echan del colegio. Ariana, Joaquín dice que vayas a tomar la comunión. A vos, a vos. Pero yo voy con vos, nos vemos navegar, si está mi Dios. Y dice... Estamos esperando los churros. Qué opinás que nos hagan esperar tanto para los churros? Hay flacas. Cuáles son tus expectativas? Van a estar todos lechados por el kiosquero. Rico. Este es un temón. Son todos temones, boludo. Solidario y defensor. Esta canción me describe. Defensor de la verdad. Yo. Canta el... Ay, la concha del mono. La dije para el orto. Miren cómo la disfrutan. Es él. Es Jesús, boludo, esto. En tu respuesta de amor. Pero mira, sentí la música. Y en María tendrás seguridad. ¿Qué es eso? Marcelino vive en mí. Sí. Tú cero soy champaña. Tú cero soy champaña. Es muy bueno, boludo. Esta canción nos representa. La canción del canal. Mira, Ariana la siente, boludo. No. ¿Qué? Nada. Nada, la pasamos bien en las misas, gente. Nos dan lecciones de vida. ¿Qué quieren que les diga? Ay, Juaco, decíles verdad. Ah, no. Dale. Dale. El objetivo de este video es que Juaco diga él es verdad. Bueno, hay una situación, sí. No puedo ver nada. Hay que buscar la situación para que Juaco diga. Es verdad, es verdad. Van a ver lo ridículo y pelotudo que es. Bueno, y por eso lo quiero hacer. Es bueno. Porque a mí no me interesa caer con vos. Ser un ridículo y pelotudo. Oh, se picó. ¿Dónde se llama Betty? La Betty me estaba retando. Yo le dije, Betty, tranquila. Está todo controlado. Me está mirando mal. Yo sé que ustedes la quieren ver. Ella no sabe lo importante que es en este canal. Ella no sabe que me llevó a la fama. Ella no tiene idea. Ella no tiene idea. Es el meme del canal. No tiene idea que él tiene cuentas fandom en Twitter, boludo. Si llegan, te vas a caer el culo. Denunciada por la Betty. La famosa profe de la tanga. Ah, él se bajó el pantalote y ya la saca puesta. Luli la usé. Me vi en la misa encima. Me vi en la misa. Se la mostraba el papa. Como la confirmación que vino el cura dijiste el papa. Ah, cuando nos confirmamos. Porque encima yo no creo en una chota, pero sigo tomando las fiestas. Uy, me parece que me van a retar. Me van a retar. No, pará. Pensé que mi preceptora me iba a retar y dejé de filmar, pero ya dijo un chiste. La mejor preceptora de todas. Hola. Está contando qué dio, dio mío. El que sale ella de fondo. Ah, tomando lista. Sí, suele pasar. Pará, eh. La chupadera de bocuda. ¿Qué carajo? No pare de patearme. Estamos presenciando una pelea entre dos alumnos del colegio en plena misa escolar. Mientras otros dos acá andan chamullando a full. Ok, listo. Me parece que ya está terminando la hora de la comunión, así que tengo que dejar de filmar. Porque esto ya sería una falta de respeto a la religión y no es la idea. Gente, la Betty nos acaba de confesar que me parece que ya vio el video. Porque en vez de decirse su nombre real, dijo, la Betty se va a enojar. Yo me quedé tipo, no, flaca, ¿cómo sabés tu nombre ficticio? Y ahora va a entrar el jardín haciendo el piquete. Este colegio es un descontrol, boludo. Una piba haciendo videíto. Los pibe. Miren a los pibe. Miren a los pibe. Miren a patasucis. Patasucis, patasucis, patalimpias. No me hago caca, boludo. Lo extrañé. No, boludo, me hago caca. Me hago caca. Miren a Marcelino. Marcelino ya paría, ay no me hago caca boludo Qué graciosa boludo Qué carajo está pasando No juego que es el mejor día de mi vida Claro, los chabones que entraron nuevos al colegio deben decir qué carajo está pasando Muy bueno reviviendo momentos de la infancia boludo Mirá, nadie entiende nada Están todos súper impactados, o sea nadie entiende lo que está pasando acá Pero es el mejor día de nuestras vidas, estoy 100% segura Ay, mirá a Marcelino bailando, es muy tierno Es muy gracioso Es una banda, aparte que es una Mal, son un montón A ver, a ver, a ver Ahora la salita del jardín, si están todas ahí Levantamos el instrumento bien arriba A ver, ahí está, eso A ver cómo dice A ver cómo dice, a ver si la sabemos Hay algunos que saben hasta la comunidad A ver si la sabemos, Juacón Vamos a dar un buen mensaje El colegio nos involucra a todos en estas fiestas No solamente secundaria, sino también van a esta primaria acá Y esta jardín Es una fiesta esto Se le está cagando de rir saliendo Besita Ay, no la sé esta canción No sabemos esta canción, esta canción es nueva, boluda Se renovaron Sí, renovaron las canciones, la puta madre Yo la conozco esta Todos tenemos Un amigo Marcelino Champaña Es bueno que sea todo Después sería Marcelino literal, boludo Yo enojado cuando digo que sería Marcelino A ver cómo saltamos A ver cómo saltamos Quiero churros Quiero churros Marcelino Mira, ella le sigo la afecto Champaña Ariana siente, siente Están todos los profesores bailando, es muy gracioso La Betty la está pasando bien La Betty está filmando, estará haciendo un blog también, busquen en Youtube Como Betty La competencia, ¿no? Estaban cantando, ustedes estaban cantando o no? No Si Vamos a tener que bailar El pasito El pasito de champaña Vamos a hacer un challenge en todo el mundo Que sea el pasito de champaña De verdad hay mucha gente acá haciendo este baile rico, es muy gracioso No, se enojó, se enojó el profe porque no le pusimos muchas ganas Todos tenemos Un amigo Un amigo Un amigo Marcelino Marcelino Ay, va a cambiar el ritmo la cosa Este es muy bueno, veo a toda la comunidad en mi colegio feliz Y eso me pone a mi feliz Suscribanse, denle like La vuelta al mundo Yo necesito, tipo, hacer un video con Marcelina Viva, viva champa Viva champa Viva champa Boluda Se transformó el colegio, que carajo No sé que está pasando, boluda La entrada de la profe es del jardín No, no, nunca hacen esto No Hoy suena el ritmo No, nunca, nunca ¡Viva, boluda! Feliz a Marcelino Gente, llegó el momento más esperado de la mañana Los churros con la chocolatada Y acá me van a empezar a descansar Me van a empezar a descansar Y empieza el descanso y yo me la re banco Querías churro, querías churro, querías churro Comete el churro ahora y no hable, blanco Mira quién viene con su chocolatada Ya nos morfamos todos los churros Perdón que no filme nada Es que estábamos muy concentrados en nuestro asunto Ingiriendo comida No le importa a nadie, pero yo lo cuento igual Me comí dos churros normales y uno con dulce de leche Está epicardo Luleta epicarda Juaco Luleta Cara de tita No Era Luleta epicarda Rompiendo record de cuántos churros se comió alguien en el colegio Nacho dijo que eran 19 Después este patio queda todo re rancio Bloquean todos los charcos de chocolatada Para mí las tendrían que decir Chicos, si el patio queda limpio para mañana hay un churro de vuelta La flaca quería seguir comiendo churros La baicla Están de novio de ella y me dejan a mí re sola, boludo Dale Si, boludo, son re malos Ahora que puedo hacer videos en el colegio se quedan callados Pobrecita, 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 pobrecita Es que, boludo, me están tocando mucho la cara y me asco Ahora sí Pará, flaca, la coche de tu hermana Es como una alarma, boluda, es una alarma ese grito ¿Están? El video en el que estás Si ¿Poné acá? ¿Quién sos? No lo voy a hacer a sacar como una ridícula No lo poné acá No, 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 no Pará, imbécil del culo Pará, imbécil del culo No, no, no No, no, no Porque estaban viendo un video que había subido El del 25 de mayo Y me daba una vergüenzita No sé cada vez que le ponían play yo gritaba y decía Como toda una perra en celo Como recién Como recién Como las transiciones Cuando sigas, tomá Tomas artísticas Ay, hacemos Tomas artísticas Tomas artísticas En 3, 2, 1, ya No, pará Los argentinos acá toman mate en los recreos Porque no lo pueden soltar Todo el tiempo con los mates De mate Con los bizcochitos Con los bizcochitos ¿Qué más? La guitarra La guitarra criolla ¿Vos también tocás la guitarra criolla? Yo toco tu concha Si Yo guitarreo tu pussy Que vas a aparecer Grabala, grabala De qué se ríe Grabala ¿Qué pasó? ¿Por qué es linda? Si está recién operada Miren Arriba 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 No, pará ¿Querés aparecer? Prese Te pongo, eh Te pongo Te pongo Te la pongo Mirá a Mariana Ariana siempre le decimos Mariana y se enoja Hola, Mari Linda si está Ay, Mari Mari Mari, qué linda La bendecida ¿Vamos con Timmy? ¿Por qué tenemos que hacer un corte de travesuras acá con Timmy? Vamos a poner una bomba en el colegio y vamos a explotar todo con Timmy Hay que asco Imaginate la gente que ve este video en la tele Porque hay gente que lo mira en la tele Hola, hola familia, hola, estamos en el living Hola, hola Están peleando Colegio católico, gente, por favor Finalizamos el día en esta circunstancia, nos acaban de cagar a pedos con nuestros compañeros estúpidos rompen todo Son unos animales Son unos animales Si están viendo esto Si están yendo, ya está Olorista No es tan gracioso romper un banco, ¿me entiendes? Bueno, así que nada, chau Nos fuimos Espero que les haya gustado el video Bueno, si les gustó denle like, comenten cualquier pelotudez que se les venga a la cabeza Explíbanse Síganme en mi Instagram Sigan a la bestia en el Instagram A la bestia Chau, nos vemos A tuteler Muah Este es el mejor día de mi vida A ver